Como que una osita le echó el ojo y no supo qué hacer. Miren qué bonito está. Super cute. They all have the Care Bear designs printed on the bow, guys, on the ribbon. Todos, todos tienen los dibujitos de ese show de los Care Bears alrededor. Miren, ahí están todos los characters de ese. Era como una cartoon para niños, ¿no? Sí. Mío, ositos. Te trae otros en color rosita, con piñita también. They're adorable. If you want them, just say Mind Bears and you're going to get 24 bows for $9 only. I love these. They're so cute. Mío, ositos. Miren qué bonitos están estos. Mío, osito, or Mind Bears in English. Sí, los osos cariñosos. Eso, Merito. Los Care Bears. Hi, Miguel. Sorry. ¿No se oye? Can you hear me now? Como dice el comercial. Ahí está, chicas. Mío, osito, si lo quieres ordenar. Or Mind Bears, if you want to claim it in English. $9 per dozen. And let me check how many we have available, guys. I don't think we have a lot. Nada más hay doce docenas, guys. There's only 12. There's only 12 dozen available on this one. Okay. Okay, chicas. Para ver, osito, 24 piezas. Ok, chicas. Okay, chicas. Tengo para osito Vanessa de Ortiz, Karen 2, Miguel Soler, Mari Mendoza 2, Michelle Trejo, Sugeiri y Ceci Melara. Tengo este otro que es un poco similar. Mira, uno, dos, tres. Ok. Sí hay más de 24, guys. ¿Este cómo se llama? Es el yummy, ¿no? Creo que era el yummy. Ok, este es el yummy, guys. Este viene siendo un poco similar al anterior. También es de los ositos cariñosos. Pero te vienen otro diseño enfrente también. Te vienen así de, como un conejito de, like a guinea pig eating a slice of watermelon. Te trae aguacatitos, te vienen piñas. Y también tiene el diseño de los ositos cariñosos atrás. Si lo quieres, comenta, Mio Yummy. Son 24 piezas, chicas, por $9. Este uno también tiene 24 piezas por $9. Si lo quieres, comenta, Mio Yummy. Mio Yummy. Son así. Miren, está muy bonito el diseño de los moñitos también, chicas. Viene como un tipo estrella, más o menos. Mio Yummy. El que lo quiera. Te van a venir así. Te van a venir bien surtido. Este me gusta porque viene súper, súper surtido. Te viene con el aguacatito también. Te viene, ¿cuál otro diseño te va a venir? Diferente versión del aguacate. Te trae la piña. La piña está bien bonita, chicas. A $9, a $9, chicas, la tira. $9, la docena Mio Yummy. Mio Yummy, chicas. Y te vienen muchos colores. Miren, te van a venir colores oscuros, colores azul. Navy. Murado. La piña esta te viene con este tono azul muy bonito también. Miren qué bonito está. Te van a venir en rojo. Verde pistacho. Amarillo. Rosita fuchsia, color como tipo mamey, un color melón, rosita y blanco. It's super, super mixed in the dozen if you want it. 24 pieces for $9, 24 piezas por $9 a $9, la docena, chicas. Mio Yummy. Yami, ¿cómo son los moños detrás amarillos? Los jumbos, si quieres ahorita te mostramos los jumbos. Ok, chicas, por el momento para Yami, tengo a Padilla Claudia. Si alguien más lo quiere, lo puede pedir, guys. Ahí está, chicas. Si quieres, podemos enseñarte el jumbo. Este es el jumbo del día de hoy. So, Heidi, apúntatelo, chula. Estos son really big balls, guys. They're super big. If you want them to say my jumbo, they're super cute, too. The colors are beautiful. Estos me gustan porque no son colores que vienen por lo general en los moños, guys. Miren, color melón, color verde neón, color turquesa, un verde esmeralda, morado, rosa y como rosa quemado. Y este un cafecito como color carne. Muy bonito. Mio jumbo. Mio jumbo, chicas. El que lo quiera. So, Heidi, anóndate también. Yummy, guys. Guys. So, Heidi. Ahí está, chicas. Mio jumbo, si lo quieren. They're super cute, guys. Los de Mickey. Ahorita los podemos volver a enseñar. Si alguien quiere el jumbo, ordené mío un jumbo, chicas. All righty, chicas. Vamos con el tote. Este es de 24 la docena. Remember that the tote is $24 per dozen, guys. And you're going to get, um... ¿Esta colación de cada uno de los demás? Oh, no. Estaban aquí atrás. ¿Dónde? All righty, guys. Te van a llegar algunos de estos characters. Hay más estilos que vienen en la docena. Te van a llegar Spider-Man. Pone el jumbo a su Heidi. Okay. $24 per dozen, mine tote. Te van a llegar Spider-Man. Te van a llegar las princesas, chicos. De esos se está vendiendo súper, súper bien. Créanme que this is something that's going to sell really good. A lot of our customers are selling them anything between $5 to $10 per piece. Mio. Tote. Te van a llegar de Mickey Mouse, de Paw Patrol, Lilo & Stitch. Thank you. Te vienen varias... Dos versiones diferentes de Lilo & Stitch. Te viene uno que dice Ohana. Te viene otro así. Te va a venir Fancy Nancy también. Te van a llegar de Baby Minnie. Te van a llegar de Mickey Mouse. Todos esos te van a llegar... Ah, no me parece que funciona. ¿Dónde? Creo que este no va. Ahí todavía no. Sí, ¿muchas? Ah, no, no. Okay. So te van a llegar todos esos estilos en la docena. Si lo ordenas, te van a llegar todo de esto, guys. Mine tote 24, if you want to claim it. Fancy Nancy, Minnie Mouse, Mickey Mouse, Lilo & Stitch. A couple of different Lilos. Te van a llegar de Frozen. Te van a llegar de Paw Patrol. De Disney Princesses. Another Mickey Mouse. Todos estos te van a llegar en la docena si los quieres. We still have some available. We brought them in again because we sold out a couple of times, guys. Este se nos acabó. Ya van como dos o tres veces que los hemos traídos y se sigue terminando. Te sale a 24 la docena. Y recuerden que estos los puedes vender fácilmente en 5 dólares la pieza también. Alrighty. Brenda creo que quería el Jumbo. Brenda, ¿verdad? El Jumbo tengo a su Heidi y Brenda. Ok, chicas. Para el Jumbo tengo a su Heidi y Brenda. Para todos, chicas, tengo a Brenda Richard. Si alguien más lo quiere, lo puede pedir, guys. Already, guys. Vámonos con este moño, chicas. Con colores como otoñales o invernales, como ustedes lo quieran ver. El tote está en 24, chula. Y este... Chicas, guys, es el otoño o fall. Y recuerden que estos se vienen puros colores así como de noviembre ya como tipo de fall. Miren qué bonitos colores, guys. Mío, fall, if you want to pay me. Nada más hay cinco. Nada más hay cinco docenas de estos, chicas. Que vienen a estos colores también. Colores oscuros, ya colores como más invernales. Miren. Colores marrones, rojos, azules. Colores muy, muy bonitos. Si lo quieres ordenar, comenta mío otoño o mine fall. Nada más hay cinco, chicas. There's only five. This one sold super, super well. If you want to pay me, just say mine fall. Así te van a venir. Solo hay cinco docenas. Chicas, estos se vienen cuatro en cada paquete. So, te van a llegar un total de 48 moños por solamente nueve dólares. Tú a estos también les puedes pegar algo en medio, algún diseño y créanme que se te va a vender mucho, mucho mejor. Pero si los quieres vender así fácilmente a un dólar, chicas, aquí hay 48 dólares. En una docena, si los vendes a un dólar, es una ganancia, chicas, de casi 40 dólares, guys. Si lo quieres, comenta mío otoño. Nada más hay cinco, chicas. Cinco solamente. Creo que ya se acabó, ¿verdad? Ah, queda uno, guys. There's one left, guys. Uno más, are you sure? A ver, pues. Oh, ok. Ya no hay, guys. Ah, la última es Karen Raco. Chicas, no alcanzaron todas. No alcanzaron todas. Chicas, para FAW, I have Rivera Yvonne, Marisela Morgado, Gina Torres, María Arroyo y Karen Dove. One more time. For FAW, Rivera Yvonne, Marisela Morgado, Gina Torres, María Arroyo y Karen Dove solamente para FAW. Chicas, tenemos varios estilos así muy parecidos a esos. Entonces, si tú quieres ver, nada más mándanos un mensajito diciendo, chicas, mándenme los estilos que tengan de moños en paquete. Por lo general, los de paquete te traen entre cuatro a seis piezas en cada pieza y te llegan doce paquetes iguales. O en colores surtidos, pero es de igual número de piezas. Entonces, nada más mándanos un mensajito si quieres ver más parecidos y te mandamos con mucho gusto si es que no alcanzaste. O si sí alcanzaste, pero quieres más. Tenemos, chicas, estas pestañas. El que la quiera, comente, mine eyelash. Están a nueve dólares. Te van a llegar con los estilos que te voy a mostrar. Mine eyelash, it's nine dollars. We just have maybe like a ten. Como unas diez docenas, más o menos. El que la quiera, comente, mio eyelash o mio pestaña. Te van a llegar los estilos que te estoy enseñando. Chicas, a veces no enseñamos los que tenemos parecidos, Vanessa, porque tenemos muy pocos. Pero si quieren, chicas, nos pueden mandar un mensajito y les podemos mandar algunas fotos. Miren esto, guys. Super, super cute. If you guys want it, just come in mine eyelash, mio eyelash. Te van a llegar los estilos que te estoy mostrando. Mine eyelash, if you guys want it. A Rivera y Bono, ahorita enseñamos una pulsera, chula. Mine eyelash, if you guys want it. Mine eyelash. Miren qué hermosas están, guys. Super cute. A nueve dólares la docena. A nueve dólares la docena. Si la quieran, comente el mio eyelash. Te van a llegar las que te estoy mostrando. A nueve dólares la docena. Estas se están vendiendo super bien, chicas. Nomás me quedan, nomás hay nueve, diez docenas más o menos. Solamente quedan diez docenas. El que la quiera, comente mio eyelash. Recuerden que estas guys, las que les estoy enseñando, las que vienen dobles, usualmente no las ponemos con las de nueve. Pero este paquete las va a llevar. Solo si la quieres. Ayer que andaba yo buscando peluca, y no encontré, por cierto. Encontré muchas pestañas. A veces, cuando tú vendes un producto, se te... Obviamente, no los compras en otro lado, o sea, te olvida cuánto valen. Sí. Para ser cierto. Y este, encontré unos de... Que no son ni siquiera de la marca Ardell. Estaban vendiéndolos como en cinco dólares. Sí, sí, los venden caritos. Y eran simples. No eran dobles, ni triple, ni nada de eso. Ni eran de una marca reconocida como Ardell. Y los estaban vendiendo en cinco dólares el par, así como lo está enseñando Isabel, chicas. Si te llevas estos, te van a llegar unos sencillos, te van a llegar unos dobles. Pero son de la marca Ardell, que es muy buena marca, a solamente nueve dólares, chicas. Muy, muy buena calidad, la verdad. Ok, chicas. O si alguien los quiere, my eyelash, you're gonna get twelve for only nine dollars, guys. Te van a llegar doce pares por nueve dólares. Miren qué hermosas están, chicas. Estas son dobles, guys. Estas me encantan porque se miran como muy naturales. So, si alguien más lo quiere, chicas, my eyelash. My eyelash, guys. Ok, chicas. Si alguien lo quiere, my eyelash. Ahí está. Myo pestaña o my eyelash. Nine dollars a dozen. Ahorita tenemos a Mari Mendoza, pero si alguien más lo quiere, Janice. Janice, apúntatelo, chula. Y todavía quedará, chicas. ¿Manda? ¿Irán? Oh, ok. Irán. Irángiles. Ok. Chicas, vamos con la... Esta como la habíamos puesto... ¿Ese me olvidó? ¿Libreta o no? Notebook. Sí, era notebook, ¿verdad? Ok, chicas. Vamos con este que se llama notebook. Ya se me está despintando los ojos. Ok, chicas. El que la quiera, comente, myo notebook. Miren esto. Mio notebook te va a venir. Este cuesta 12 dólares la docena. A 12 la docena. Mio notebook te viene de Dory. Cada paquetito, chicas, viene con lápiz, borrador, sacapuntas y la libreta. Si lo quieres, comenta, mio notebook te llega Dory, te llega Toy Story y te llega Trolls. If you guys wanna come in my notebook, my notebook, chicas. Esto es para las muchachas que están pidiendo algo para niños. Esto puede ser para niño y niña, chicas. La de Toy Story la puedes usar para niño y niña. Viene borrador, lápiz, sacapuntas y libretita por tan solo 12 dólares, chicas. Y te vienen 12 paquetes así. Esto es algo que se ha vendido súper bien, chicas. El que lo quiera, comente, mio notebook. Te llega Trolls. Te llega Toy Story. Y te llega Dory. So, my notebook, chicas, 12 dólares, guys. My notebook. My notebook. Mio notebook, el que lo quiera. Mio note book. Mio notebook. Así es, chicas. All righty. Tengo para notebook a Gisela Espinosa, Karen Dove, Dos Docenas, Aitza Velázquez, Marisela Morgado, Mari Mendoza 2, Ceci Melara y Angie Marisol. If I missed anybody, let me know. Chicas, ¿alguien quería ver el Tasty? Lo voy a enseñar otra vez. Sí, Gisela, ya lo tienes, chula. All righty. Okay, Gisela, este era el que tú querías, hermosa. Si lo quieres, comenta, Mio Tasty. Este cuesta 18 dólares la docena. 18 dólares la docena. Este es el que te viene mixto con lip balms y lip glosses. If you guys want it, just come in my tasty. Mio Tasty o Mio Sabroso. Te viene Frozen, chicas. Te viene una Pepsi. Miren esto. Te viene la Pepsi. La Pepsi es un lip balm. Está 18 lados en el que lo que era Mio Tasty. Te viene, este es un lip gloss de Ariel. Te viene también un surprise one, lip balm de LOL. If you guys, Vanessa de Ortiz, estas son lip balms, como la que enseñamos hace rato del cereal. Son lip balms y te viene también a lip glosses. So, esta docena viene mixta. Te viene lip, como este que te estoy enseñando es un lip balm. Y este de Frozen es un lip gloss. So, vienen mixtas y vienen muchos estilos, chicas. También te viene de Shimmer and Shine. Mio Tasty. Te viene también de Mountain Dew. Miren esto, guys. Te viene Mountain Dew. Te viene pizza. Pizza, hoy nomás. Pepsi. Te viene también. Oh, miren. Te viene Lucky Charms. Look at that, guys. Está muy, pero muy bonita. Si tú ya agarraste el cereal, puedes agarrar este también para que lo combines, chicas. Y tengas muchísimos más estilos que ofrecer. Este te sale 18 a la docena. Viene más surtido. Viene lip balm y te vienen lip glosses también. Por ejemplo, este es un lip balm. Es un lip gloss. Este es un lip gloss, miren. El de Lucky Charms es un lip gloss. Miren qué hermosos están, chicas. So, Mind Tasty, if you guys want to remember that it's $18 the docen, $18 la docena, chicas. También te viene de Rodolfo el reno. Miren qué hermoso. Chicas, estas están perfectas si tú vas a hacer bundles. Si tú vas a vender las botitas. Si vas a vender las botitas ya llenas, están perfectas para ponerle estas cositas allá adentro, chicas. So, si alguien más lo quiere, Mind Tasty, remember that it's $18. Mind Tasty, te va a llegar una variedad de estilos, chicas. Te van a, yo creo que te va a llegar uno por estilo, guys. Te van a llegar dos estilos diferentes. Miren esto, chicas. Meal Tasty. Meal Tasty viene de todos, guys. Miren esto. Me encanta el Mountain Dew. I love it. Esto es algo que puedes regalarle a los adolescentes, chicas. Miren, chicas, ¿en cuánto los están vendiendo? Este lo están vendiendo en $10, guys. Miren. Es el de Lucky Charm. Lo están vendiendo a $10, guys. $10, guys. Tú estás agarrando 12 piezas por $18, guys. 12 piezas por $18, ay, por eso, más. Por $18, si alguien más lo quiere, Meal Tasty, guys. Meal Tasty. Recuerden que te va a llegar mixto. Meal Tasty, chicas. Meal Tasty. Meal Sabrosona. Ahí está, chicas. Si alguien más lo quiere. Meal Tasty. Meal Tasty. ¿Qué buscas, Ale? ¿Ah? ¿Qué buscas? Oh. ¿Dónde las mire? ¿Qué no de ese lado, allá por donde estaba la otra registradora, no había unas cajas? Yo había mirado unas cajas de aquel lado. Oh, ok. Ok, chicas, si alguien más las quiere. Meal Tasty. Tengo para Tasty a Karen Dove y Gisela Espinosa. Karen Dove, $2, sorry. Gisela Espinosa, Vanessa Ortiz, Jujeri y Michelle Trejo, chicas. Es carmoso, guys. Este, miren, encontré el de LOL, lo están vendiendo en $8. So, el LOL lo están vendiendo en $8, chicas. So, dependiendo del personaje, es como los puedes vender también. Miren esto, guys. It's super cute, guys. Sí, chicas, en promedio se venden entre $7 a $10 dólares cada uno, dependiendo del personaje. Tú vas a comprar la docena a $18 dólares, pero recuerden que entre $7 a $10 dólares se venden estos, chicas. Si ustedes quieren venderlo rápido, los puedes vender a $5 dólares la pieza. Ajá, imagínate si lo vendes a $5 dólares, ¿cuánto no lo vas a sacar? Sí, si los vendes a $5 dólares la pieza y tú con lo compraste por $18, te van a quedar $42 dólares de pura ganancia. Le sacas $42 y los vendes a $5. Y créeme que si los vendes a $5, no se la van a pensar. Si tú lo vendes a $5, te los van a comprar así porque es algo que no se mira, chicas. Cuando tú vendes algo que es difícil de encontrar a la gente, no le cuesta nada pagarlo. Y más que estos de Disneyland, miren, chicas. Disneyland, Disneyland. Es algo que es difícil de encontrar y que si lo encuentras vas a pagar bastante dinero por ellos. Una vez más, Karen Dove, Gisela Espinosa, Vanessa Ortiz, Suheiri, Michelle Trejo. Hola, Irán Giles. Sí, honey, si los estamos mirando. No sé si habías preguntado algo. Preguntó que se había alcanzado el eyelash. Sí, alcanzaste el eyelash. Sí, 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 sí. Bueno, chicos, vámonos con otra cosa. Vámonos. Hay algo que les quiero enseñar y se me fue. ¿Te cambiaste a $18? No, son $18 dólares porque la vamos a meter con acá. Ok. Ok. Vamos a enseñarles, chicas, unos aretitos de acero inoxidable. No vi cuál al este. Ok, this one are stainless steel, guys. These are stainless steel earrings. You're going to get three pairs in each pack. En cada paquetito te van a llegar tres pares y le puedes poner Mio, Mio Tropical, Mio Tropical. Te llegan hojitas y palmeritas también, chicas, en la docena. Si lo quieres, comenta Mio Tropical. Te llegan así de acero inoxidable a $9 dólares y están en silver y en gold. Te van a llegar en plateadas y en doradas en la docena. Les enseño una plateada y una dorada. Chicas, esto también es algo que ustedes pueden comprar las tarjetitas en Amazon. Las venden como a $8 dólares por no sé si 600 tarjetitas o algo así. Y tú los puedes sacar y venderlos individual por par. Muy, muy bonitos. En silver and en gold. Mio Tropical, si las quieres. Chicas, si tú sacas de aquí estos pares, los vendes por par a $1 dólares. Aquí hay $3 dólares. En la docena son $36 dólares. Y tú pagaste solamente $9 dólares. Y son stainless steel, ¿verdad? Y son de acero inoxidable. Exactamente, they're stainless steel. Mine Tropical, si los quieres, chicas. Te van a llegar, creo que unos son como tipo luciérnagas. ¿Qué serán? Sí, ¿verdad? Te van a llegar también unas palmeritas bien hermosas y unas hojitas ahí. Mine Tropical, si quieres acelerar, $9 dólares por el todo. Y básicamente te vas a comprar 36 pares por $9 dólares, chicos. Y son de acero inoxidable. Ahí está, chicas. Ok, chicas. Para el tropical tengo Rivera y Bonnie y Linda. Y si alguien más lo quiere, lo puede pedir. Así es, chicas. Vámonos con un moñito, unos clips. Muy bonitos, chicas. These are beautiful, beautiful clips. We have only 18 dozen. Me eché el trejo en otras peluchillas. Tenemos 18 docenas de estos, chicas. Pero ustedes chequen y díganme si no están hermosos. Estos también son de... Parece que son de... También son de Walmart, chicas. Ok. We have 18 dozen available. And you're gonna get mixed flowers y estrellitas. Check out the color in this, guys. Los colores están super vivos y fuertes. ¡Gracias! Te van a llegar en cada paquetito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2... Ya. Seis clips en cada paquetito. Mio... Le dije el nombre, ¿verdad? Mio Snap. Póngale Mio Snap. There's Snap clips. Te van a llegar flores y estrellas. Mine... Ok, mine flowers también. Lo dije muy tarde. The smell of the dough. Mio Snap or Mio Flowers te van a llegar así. Mixtos entre estrellitas. Y florecitas. They are adorable, guys. Estas se les van a mirar hermosas a las nenas. They're super, super cute. Yeah, they're $9, guys. Nueve helados, Zena. If you want to just say Snap or mine flowers, just remember you're going to get both. It's going to be a mix of stars and flowers in the same dozen. Mio Snap or mine flowers. Super, super cute. We only have 18 dozen, guys. Y este está super hermoso. Y cuando se acabe ya no va a haber más. Esto sí es algo, chicas. Esto sí es algo de que aunque nosotros querramos traer otra vez, ya no se va a volver a traer. This is a one-time offer, guys. Mio Snap. Mio Snap. Si miran algo así de hermoso y les decimos que nada más hay 18, créame, guys, que ya no, ya no se puede volver a traer. Mio Snap. Check it out, guys. Stars and flowers. They're beautiful, guys. Tan hermosa, Fernanda. Rivera y Ivonne. Tenía, tenía, pero ya me los quitaron. Ah, yo diría. No, ahorita no hay. Pero tenemos unos, un poquitito más grande que los piojitos. Y los podemos enseñar ahorita también el de la mordelona, ¿verdad? Sí. Ahí están, chicas. Ok, chicas. Para Snap flowers, tengo Alessia Nacob, Karen Castelan, Karen Dove, Gina Torres 2, Linda Ann, Hortensia Villanueva, Padilla Claudia. And that's it, guys. Yes, guys. One more time. Alessia Nacob, Karen Castelan, Karen Dove, Gina Torres 2, Linda Ann, Hortensia Villanueva, Padilla Claudia, Mari Mendoza, y Marisela Morgado, chicas. Quedaron como unas cinco docenas nada más, eh. Ah, Mari Mendoza. Y que era Marisela Morgado. Remember, guys. These are not gonna come back. No van a resucitar. All righty. Anótense, las chicas. ¿Quién está anotando los puntos sonos, boys? Write it down. Write it down, guys. Ok. Ahí voy yo con mi falta de paciencia para comodarlas con su truco. Ay, ay, ay. Ok. Este no es un piojito, por decirlo así, pero... Es... Su Heidi también, chula. Sorry, honey. Ok. El Facebook se tragó. Oh, Goy y Sotero también. Ok, ya lo noté. Goy y Sotero. Gisela Espinosa, Su Heidi. Híjole, méndigo, Facebook se está tragando los mensajes. Ahorita vamos a leerla lista otra vez, guys. So, me quedé con Marisela Morgado. ¿Lo quieres Su Heidi? Marisela, a nueve, chula. Ok, Su Heidi. Gisela Espinosa, no sé si ya lo tenía. Gisela Morgado. Y... ¿Verdad que no me habían salido? Ah, ese es mi teléfono. No, porque también este tampoco salió. No. Y... Su Heidi, ya te tengo chula. Gisela Espinosa. ¿Quién me lo quería, guys? Goy y Sotero, díganme. Goy y Sotero. Y a mí no me salió Goy y Sotero. Ay, no, I don't know why. Sí, claro que sí. Con mucho gusto los enseñamos de nuevo. Ok, Goy y Sotero. Te van a llegar... Este es el Snap. Oh, you taped it. Sí. Para que... Ok, so... Te van a llegar así el Snap. Flores. Están a nueve Marisela Morgado. A nueve la docena, chula. Sorry, guys. Hold on. Y estrellas. Ahorita enseñamos a otro Vanessa. Ahí está. Eran flores y estrellas en la misma mix. Ok, chicas. Una vez más para Snap Flower. Está hermoso, chicas. Tengo a Lessie Nacob, Karen Castellán, Karen Dove, Gina Torres, Dos, Linda Ann, Hortensia Villanueva, Padilla Claudia, Mari Mendoza, Marisela Morgado, Suheiri, Gisela Espinosa, Goy y Sotero y Rivera Yvonne, y Ceci Melara. Ok, está el Mordelón. Este es el Mordelón. Son como Dios... Dios, digo, como dos piojos juntos. Porque son un poco más grandes que los piojos, chicas, pero aún son súper, súper hermosos. And they're all metallic as well. Todos vienen como en tonos metálicos. Metálico en color negro, en color rosita, en color perla, blanco, en gold, en silver, y en un color como tipo gunmetal también. So if you want to order this one, just say Mio Mordelona. Mio Mordelona y te van a llegar así. Miren que están bien bonitos también. They're super cute. And they're, I guess, they're a little bit like piojitos. So a little bit bigger than the piojito. Pero también están chiquitos. Mio Mordelona, si lo quieren. Sí, es que lo junté para saber que iba a mixo. Ajá. Lo arremangó. Mio Mordelona. Para que te dara como santo, pues. Mio Mordelona, guys, or Mindbiter. Mio Mordelona. All right, vámonos. Con una diadema de Navidad muy bonita. Apúntate Karen Castelana Mordelona, chula. Vámonos con uno de Navidad muy bonito. Si alguien más quiere Mordelona, chicas, lo pueden pedir. All righty. Este es el cuernudo, chicas. Pónganle cuernudo. Te van a llegar diademas de Navidad así. Mixtas. Te van a llegar con lentejuela. Están bien bonitas. Check out this beautiful, beautiful shine, guys. Está hermoso. Cómo refleja la luz hermoso este. Mio Cuernudo, si lo quieres. O Mio Cornudo. I don't know what the right word is to say. I think it's cornudo. But I don't know. Mio Cornudo o Mio Cuernudo. So you're going to get them in red. You're going to get them in gold as well. Miren qué bonitos, guys. Estos también se van a mirar bien bonitos en la oficina. O si conocen a enfermeras. Let me take off this ball. Si conocen personas así que trabajen así como en un lugar así como un poco público. Las pueden lucir esas también para Navidad. Muy bonitos. Mio Cornudo, si los quieres ordenar. Mio Cornudo. De este te van a llegar así. En color rojo. En color dorado. Y parece que había otro color por ahí. Let me check. Me da risa porque a veces le pongo nombre a la mercancía. Este tenía que haberse llamado Reyes. Y ya después a la hora de mostrarlo le cambiamos el nombre. Y you're also going to get it in this beautiful multicolor, guys. So remember, you're going to get red, multicolor, and gold. So that's how you're going to get the dozen mixed for $9. Están a $9. Si lo quieres comenta Mio Cornudo or Mine. Mejor Cornudo. Deja el montón en Cornudo. Oh, también en verde, guys. También te va a llegar en color verde. This is the green one. Green, multi, gold, and red. Ahí está. Mio Cornudo. Ahorita leemos la lista. This is super cute. Para Cornudo está Michelle Trejo, Tessy Melara, Rivera Yvonne, Erika Ruth, Christine Gómez, y Sue Heidi, chicas. La que más los quiere, lo puede pedir ahí. Ahí está. El Cornudo. Chicas, tenemos unas camisas. Vienen en pura talla large. Es de la marca de Adidas. Si las quieres comenta Mio Adidas. Son cuatro piezas por $18. So you're going to get four pieces for $18. And they're all large, guys. Mio. Adidas. Sí, Mio Adidas. Michelle Trejo, si quieres, Chula, mándanos un mensajito porque tenemos unos cuantitos, pero no suficientes para enseñar. No suficientes. Tenemos varios estilos, chicas, de plumas, pero tenemos, si al caso, la verdad, la verdad, guys, como dos docenas o tres docenas de cada estilo. So si los quieres, te recomiendo que los pidas por foto. Oh, this one's, uh-huh. We're going to make another package. Oh, okay, okay. All right, guys. So están bien bonitas, chicas. These are authentic. Estas son auténticas de Adidas. Si las quieres, te van a llegar cuatro large en $18, chicas. La talla large es una de las tallas más comunes, guys. This is one of the most popular sizes because this could be for large or for medium. I would consider this un mediano large. Este me queda exactamente a Isabel y a mí. She's a medium, I'm a large, and nos quedaría muy bien a las dos. Chicas, lo quisimos hacer así el paquete de cuatro large porque nos han estado pidiendo que le pongamos dos large, tres large. Ajá. No sé si recuerdan ustedes que la semana pasada enseñamos un paquete donde vienen todas las tallas small, mediano, large y X large. Pero recibimos mensajes, guys, que se les ha estado vendiendo más la large. Así que por eso decidimos hacer un paquete, guys. El que lo quiera, comente, mío, Adidas, son cuatro camisas large por, ¿cuánto? Dieciocho dólares. You're going to get four t-shirts for $18, cuatro por dieciocho dólares. Te viene saliendo a, ¿cuánto habíamos dicho? I think $450, más o menos la pieza. But remember, guys, these are authentic. Estas son auténticas de la marca de Adidas. Y podrían ser unisex también. Aquí te dice que es para mujer, pero esta viene, miren, el estilo, chicas, puede ser unisex. No tiene que ser específicamente para mujer. Te van a llegar entonces cuatro piezas por dieciocho dólares. Sí, cuatro. Y son large. Estas van a ser puras, puras large. Si alguien más la quiere, chicas, nada más comente, mío, Adidas. Tenemos a Lessie Nacob y Yanny ZT. Chicas, de verdad, guys, yo les recomendaría que la agarraran porque esas camisas tienen el valor de veintitantos dólares, ¿verdad? Sí, sí. Tienen el valor de veintitantos dólares, chicas. Estas fácil, fácilmente tú las puedes vender a unos diez dólares y baratísimo, chicas. Diez dólares está baratísimo, guys, por ser auténtica. Recuerden que no vendemos nada que no sea auténtico, chicas. Estas son con licencia de Adidas, guys. So you're going to get, Linda, and you're going to get four t-shirts for $18. These are authentic from Adidas, and they're going to be all large. All of them are going to be large. They still have their price tag on. Like Isabel was saying, you could sell them for $10. You could sell them, if you want it, even, honestly, for $8. But I would sell it for $10. $10, and you're paying only $18 for four pieces, guys. They are both sizes. They're going to be all large. These are, it says they're for women, but they could be for men as well. And they all look like this, identical, guys. Van a venir idénticas. Cuatro piezas idénticas como las que estás mirando en talla large por $18, guys. Si alguien más la quiere, comente Mio Adidas large. Let's call it Mio Adidas large, guys, okay? $18 for four pieces. Padilla Claudia, anótate cuernudo, hermosa. Chicas, si alguien más quiere Adidas, recuerden, te van a llegar cuatro camisas large por tan solo $18. Te viene saliendo a $4.50 cada camisa. Okay, Linda Ann, write it down, honey. Okay, so we have Gianni, Linda. Okay, Alessi, no las quiere, pensó que venían mixtas. ¿Quién no las quiere? Alessi Nacob. Alessi Nacob, mándanos un mensajito chula. Colors. ¿Manda? Colors. Oh, colors. Okay, so we have Linda Ann, Karen Duff. So, no quiere Alessi, ¿verdad? Confusion. Alessi, ¿la quieres o no, preciosa? Okay, chicas, para Adidas, tengo a Karen Duff. If somebody else wants to just comment, mine Adidas large, guys, mine Adidas large, cuatro camisas large por $18. Si tú quieres, chicas, un combo mixto, mándanos un mensaje, guys. If you want them mixed, we do have a few available left of the sets that have small, medium, large, and extra large, I believe. We might still have some left. So, if you want to send us a message, if you want to order the mixed one, you can do that as well, guys. ¿No sabes cuántas hay? Ah, todavía hay varias. Okay. ¿Quince paquetes de cuatro? Okay. Oh, watch out. Karen Duff, you want to add another one? Okay, we already have you done for one set of large, and they're all going to be large. The package that we're going to show now, you can call it Adidas mix, and this one's going to have small, medium, large, and extra large. One of each, and it's the same, $18. They're going to be the same, guys. Mine, if you want to just say mine, Adidas mix. Mine, Adidas mix, and you're going to get the same. Four for $18. The difference is that they're going to be the four different sizes in the mix. Okay, one more time, chicas. For Adidas large, it was four shirts large for $18. I have Yanni ZT, Linda, and Cutting Duff 2 for the large ones. Now, for the mixed ones. For the mixed ones, you're going to get a small, medium, large, and extra large, four for $18. I have Cutting Duff 2 sets. ¿Alguien más lo quería mixto, chicas? Si alguien más lo quería mixto, comente ahorita mío, Adidas mixto. Recuerden, $18 son cuatro camisetas, y te van a llegar una small, una mediana, una large, y una extra large. Así, merito. Si alguien más las quiere, las puede ordenar. No, chicas, estas también cuando ya se acaben, ya no va a haber. No, Cleaning Evans, that one could be for woman or man. It could be, look, the tag says woman. But if you look at it closely, guys, it could also be for men. Dice para mujer, chicas, pero puede ser unisex. It could be unisex. Si lo quieres, comenta mío, Adidas mixto. Mío, Adidas mixto, guys. Recuerden, chicas, van a agarrar cuatro camisas por $18. You guys are going to get four shirts for $18, guys, para que lo pongan al lado de su hojita. And, yes, guys, these are authentic. Okay, Karen Duff, you're going to want four packages, right? Four? Karen Duff, four of the mix one, right? Okay. No me reconoce la cara de mi teléfono, guys. Dice, yes, a quién es. Kataliz, quédate. Alrighty. Chicas, esto es algo que se te va a vender super, super bien, guys. Yes, guys, these are going to sell really, really well. These are beautiful, and don't forget that these are mixed. This is a mixed set. Small, medium, large, and extra large for $18. Hola, Ariadna. Bien, bien, gracias. ¿Y tu corazón? Hi, Ariadna. Chicas, para las camisas for the shirt, the mix one, you're going to get small, medium, large, and extra large. I have Kataliz, tres sets, Vanessa de Ortiz y Nelsi Mejía. Si no escuchaste su nombre y lo quieres, Kataliz, ¿quieres cuatro? You already had her for four, eh? No, I had her for three. Oh, quiere cuatro sets. Okay, Kataliz, te tengo para cuatro, chula. Lupita y Francisco vienen todas igualitas, mija. Igualitas, igualitas, así. Guys, aprovechen ahorita porque ya va a ser lo último, guys. Quedaban, creo, como unas 10 más o menos. Unas 10, maybe, maybe, les podemos estirar a 15, 15. So, si alguien más la quiere, chicas, maybe dos, dos o tres sets. Quedan nada más como unos dos sets más mixtos, chicas. Si las quieres, comenta mío Adidas Mix. Ahorita, quizás sea la última vez que lo puedas ordenar, chicas. Y recuerden que agarramos muchos productos, chicas, muy hermosos, muy buenos. La único, el único downside es que a veces solo los podemos conseguir una sola vez y cuando ya se acaban, se acaban, guys. Y créanos, guys, que nos llegan muchos mensajes después de que se acaban estos productos. Que cuándo los vamos a traer, que cuándo los vamos a traer. Y la respuesta es que, never. Chicas, a veces hay muchachas que no miran el live. O hay muchachas que miran el live, nomás le toman foto y nos lo mandan. No comentan nada durante el live. Nomás nos mandan un mensaje y nos dicen, ponme tantas de estas. Entonces, por eso a veces se nos acaban súper rápido, chicas. Guys, una vez más, si alguien más quiere del paquete de Large, lo puede pedir ahorita. Recuerden, guys, es el size que más se vende. Si alguien más quiere las camisas puro Large, puede comentar Mio Adidas Large. Si alguien la quiere. Antes de que se terminen. Mio Adidas Large, te van a llegar cuatro Large. Si alguien más quiere ese paquete, puede comentar ahorita Mio Adidas Large. Te van a llegar puras Large. Créeme, chicas, que es el size que más vas a vender. Entonces, si alguien más lo quiere, lo puede pedir ahorita Mio Adidas Large. Cuatro camisas por $18 dólares. Gracias, Giselle. Ok, chicas. Vamos con una bandana de Navidad. Super cute. ¿Cómo se llama? Belén. Belén. Campanas de Belén. Ah, Gataly, viene exactamente como la que te mostré, chulada. Viene exactamente como la Mix. Lo único es que te estamos dando cuatro Large, que es el size, créeme, que es el size que más vas a vender. Sí, vienen solamente. Gracias, Giselle, chulada. Ok, guys. Tenemos esta bandana, se llama Mio Belén, de Navidad. Miren qué preciosa está, chicas. Se mira bien elegante. Se mira así como bien fancy. Miren esto, guys. Mio. Y se siente la tela súper bonita, chicas. El que la quiera, comente Mio Belén. Te vienen diferentes colores. Mio Belén. Mio Belén. Miren qué preciosa está, chicas. It's super, super cute. Ya viene el tiempo de sí, oh, chicas. Estas se van a ver muy, pero muy bonitas. Miren esto, guys. No hay muchas, chicas. Super, super cute. Nada más hay siete. Imagínate con un suéter de esos que son como tejidos blancos. Y una de ademas de estas. No, ya seven. Miren, guys. Imagínate con un suéter blanco, unas botas. Y luego esta puesta, y luego tu pelo bien hechecito, OMG, guys. Si no tienes novio, vas a conseguir. Si alguien más la quiere, chicas mío Belén. Si ya tienes, te consigues otro. Sí. Si ya tienes, uno más, no. No pasa nada. Uno más, uno más, uno más, se ocupan dos. No pasa nada. They're super cute, guys. They're super, super cute. Miren esta, guys. Esta me encanta. Y, chicas, tienen como una varillita para que se acomode bien el moño. Tiene una varilla, chicas. Miren esto, guys. It's super cute. You can actually remove it. Está hermosa. Se mira bien preciosa. Sí le pueden quitar este, guys. Si lo quieren quitar. Se lo pueden quitar y la puedes dejar nomás como... La puedes dejar así. Si tú no quieres que tenga el moño como esto, tú se lo puedes quitar y te va a quedar así nomás. It's beautiful. Para otro look. Y ya esta nomás la puedes usar como en una colita de caballo. Te la haces así. Mira. Mira, en una colita de caballo. Te la acomodas así y listo, mija. Si alguien la quiere, chicas, mío Belén. Mío Belén. Aprovechen ahorita que hay, guys. Porque al rato que no haya... ¿Cómo es, verdad? Que cuando hay, no queremos. Y cuando no hay. Y cuando no hay, allá andamos queriendo. Es que yo creo que a veces que pasa... Y para todo eso. No, ¿sabes qué es lo que pasa? Que hay a veces que tal vez no te lo están pidiendo. Sí. Pero cuando ya tus clientes se lo empiezan a pedir. Si tú no lo tienes disponible y lo quieres tú ordenar, ya no encuentras. Eso es lo que pasa. Chicas, es como todo cuando dicen. Es mejor tenerlo y no ocuparlo que ocuparlo y no tenerlo. Porque a veces... Sí es cierto, guys. A veces tú lo miras. Por ejemplo, lo estás mirando en un live y luego dices. Ay, no, no se me va a vender. Y esto y lo otro. Y luego viene alguien y te pregunta. Oye, ¿tienes esto? Y te arrepientes y dices. Hijo de eso, madre. Lo hubiera agarrado, chicas. ¿Sabes qué es lo malo? De que por lo general esa gente se te va. Y lo va a comprar a otro lado. Exactamente. Por eso, guys. Es bueno tener, por ejemplo, una docena. Una docena del estilo que a ti te llame la atención. A veces, aunque no te llame la atención, es lo que te termina vendiendo, chicas. Te lo digo por experiencia propia, chicas. A mí me ha pasado que a veces miro algo que digo. No se va a vender. No se va a vender. Ay, no. Eres apena. Sí. Me ha pasado mucho que me dicen. Ay, no se va a vender. No se va a vender. Y lo agarro. Lo agarro. Una vez, no me acuerdo qué era que me dijiste. Yo creo que sí se vende. Y me lo llevé, guys. Y créanme que todo se me vendió, chicas. Todo, todo se vendió. Te ves. Hazme caso. A veces te sorprendes, guys. Te sorprendes. Porque tú piensas que no, pero sí. Ok, guys. Si alguien más lo quiere, mío Belén. Apúntatelo, Belén, Ceci, Melara, Patricia, Morales, Rivera, Yvonne y Gianni ZT. Chicas, ¿a ustedes alguna vez les ha pasado que a veces no agarras algo porque tal vez no te llaman la atención y luego termina que alguien te lo pide? ¿Les ha pasado eso o no, guys? A ver, cuéntenos. Si alguien más quiere Belén, yo sé a quién le ha pasado. Ay, sí. Porque la vez pasada nos dijo. No puedo creer que vendí eso todo, todo, todo. Oh, sí, ya me acordé quién. Ya sé quién. Ok, Marisela también quiere Belén. Ok. Ok, chicas. Tenemos el cuern... Oh, ya le pusiste uno cuernudo, ¿verdad? Yeah. Vamos a ponerle este... Cheater. ¿Cheater? No, pero el cuernudo es el que le ponen el cuernudo. Vamos a ponerle corny. No. Oh, llaveros de... Ay, no, los llaveros de bebé se vendieron, Angie. Todo, no quedó ni uno. Ahora sí no dejaron ni uno, guys. Ok, chicas, vamos con esta belleza. Llegó otra vez. El que la chica se ha estado vendiendo muy, pero muy bien. Ha habido muchachas que lo han vuelto a pedir otra vez. Miren que esto qué chulada, chicas. Si tú haces tutus, hay muchas muchachas que yo conozco que hacen sus tutus. Este puede ser parte de tu faldita para que lo vendas como un trajecito. Si lo quieres, comenta, mío unicornio. ¿Cómo se llamaba el moño? Te enseñaste de 24 piezas. ¿Cuál? ¿El ese? ¿O el dresho? ¿Cuál? ¿El poli? Sí. No me acuerdo cómo le pusiste, pero no le pusiste unicornio. ¿No? No. Le pusiste spinky, creo. Sí, pinkie. Gina. Dice ver. Gina, este es diferente. Habíamos enseñado uno anteriormente también que era como pink. Creo que fue el que enseñé. Más suavecito el color. ¿A qué estamos hoy? Este es puro dorado casi. Hoy estamos a miércoles 27. Miércoles. El lunes. El lunes enseñamos uno diferente. Este lo enseñamos creo que el viernes. Mío unicornio, chicas. Este se ha vendido súper, súper bien y súper cute. Chicas, no diste el precio de las piezas tampoco. Ya lo están ordenando. Madre. Madre. Ok. Chicas, I'm so sorry. Este te sale a seis dólares por seis piezas. Seis dólares por seis piezas, chicas. I'm so sorry que no dije. Pero esta te sale a seis dólares por seis piezas. Seis dólares por seis piezas, chicas. Seis dólares por seis piezas. Entonces está dorado, miren. Este es el dorado, chicas. Está precioso. ¿Saben qué les iba a decir, chicas? Que si ustedes quieren que se mire un poquito diferente, le pueden unir ahí otras dos flores. Le pueden poner otras flores aquí. Le pueden poner algo para que se mire un poco más diferente. Y se mire como distintos estilos, guys. Para que presentes distintos estilos. El que lo quiera mío, unicornio. Recuerden, chicas, para que lo pongan al lado del nombre de su accesorio, pónganle seis piezas por seis dólares. Para que no haya confusiones. Chicas, no apunte a nadie antes de haber dicho el precio. Si todavía lo quieres y no habías escuchado el precio y todavía lo quieres ahorita, lo puedes ordenar. So, comenten otra vez, chicas. Tengo a Angie Marisol. A Lessie Nacop quiere dos sets de seis. Y Gata Liz. Tengo Padilla Claudia. Ok, chicas. Si alguien más lo quiere, una vez más, si no escuchaste su nombre, comenta. Mío unicornio seis piezas por seis dólares, chicas. Si no oyes tu nombre, no lo anoté porque tal vez fue antes de que dijéramos el precio, lo puedes volver a ordenar. Thank you, Johnny. Thank you, chula. Ok, Gina Torres. Sí, ya sabíamos, Gina, que tú ya sabías. Ok, chicas. Si alguien más lo quiere, mío unicornio seis piezas por seis dólares, guys. Seis piezas por seis dólares. So, you're going to get six pieces for six dólares, Annalisa. If you order this one, just keep in mind, you're not going to get a whole dozen unless you order two sets of six. So, it's basically six pieces for six dólares. Exactamente, chicas. Si alguien más lo quiere, comente. Mío unicornio seis piezas por seis dólares. O puedes comentar. Puedes comentar. Mío unicornio seis. Ya, hasta ahorita. Ok, chicas. Mío unicornio. Mío unicornio. Here's the list, guys. Angie Marisol, Alessia Nacob 2, Gata Liz, Padilla Claudia, Johnny ZT, and Juno Torres. Tengo un cuerno, tibia. Ok, chicas. Si alguien más lo quiere, mío unicornio seis. Seis piezas por seis dólares. Seis piezas por seis dólares. They're beautiful, chicas. Hermosas. Tú las puedes hacer parte de un este traje, de un costume. Para cumpleaños, para cualquier cosa. A las niñas les encanta andar vestida, chicas. Puedes hacer tutus. Puedes hacer cualquier cosita y les puedes incluir esta diadema. Está preciosa. Ok, analiza. Ok. So, recuerden, chicas. Las headbands se venden por seis o serían seis por seis dólares. Ya se agarran dos paquetes, pagarías doce dólares y te llegarían doce. Feliz cumpleaños Happy birthday Happy birthday to you Cha 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 Happy birthday to you Happy birthday Clean in Clean in Happy birthday Ok chicas Tenemos una especial el día de hoy guys Tenemos una especial Guys Busquen este set Busquenlo chicas Te viene un Bath jelly Sabes que yo había abierto uno o no? O si eres tu diadema ¿Cuál? La que traes pues está ¿Te la vendo? Te la vendo Voy a hacer una adivinanza Y el que la adivine se la mando en la caja Ok guys, a ver Let's do this Ya la usé para Frida Ya la usé para esta Ok, vamos a ver Mari Mendoza Apúntate la chula Ok chicas Quiero abrir este porque quiero mostrarles algo Chicas Tenemos esta especial del UFO Van a ser dos paquetes Como el que estás mirando Por 6 dólares Te va a salir a 3 dólares Cada paquete Es una especial del día de hoy Dos paquetes Por 6 dólares Chicas A 3 dólares Está saliendo Cada set Chicas Este yo lo cheque Y lo están vendiendo A 10 dólares Guys 10 dólares Lo puedes buscar tú El más barato que encontré Estaba a 10 dólares Pero hay más caros Que este Chicas El que lo quiera Giselle Espinosa Creo que sí se agarró de adema ¿Verdad? No Ok Anotate la Giselle Espinosa Miren chicas Quiero enseñarles lo que tiene El que lo quiera Va a comentar Mio UFO And you're gonna pay 6 dólares For 2 So El paquetito Trae 2 Dos bolsas Así como la que te estoy mostrando Trae 2 Ah Y vas a pagar 6 dólares Esto si lo quieres Comenta Mio UFO 6 6 dólares For 2 Te va a llegar En cada bolsa Te va a llegar Una Este Backbomb Miren Estas chicas Oh my god Guys Huele Súper Súper Rico Llenas La tina Lo pones ahí Suelta un olor Súper rico Y este tiene como Glitter También Patricia Morales Es un Céchula Viene Un Bath Bomb Como este Que traigo aquí Esto si tú vas Por ejemplo Victoria's Secret Si vas a ¿Cómo se llama La otra marca? Bath and Body Los venden Carísimos Estas cositas Chicas So te viene El Bath Bomb Te viene Un Bath Jelly El Bath Bomb Chicas Para las que no saben Es una Es como Un polvo Que lo hacen Compacto Que al momento Amanda Es como Es como La Es como Exacto So lo avientas A la tina De agua Y hace que Toda tu El agua Se ponga De ese color Así Glittery Muy bonito Chicas Y huele También Huele Riquísimo Miren esta Mira como huele Este Huelelo Oh my god So este Chicas Este es un bath Huélalo 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 Este es un bath Jelly Chicas También Y este Tiene Glitter Este huele Riquísimo Este puede ser Un regalo Para un adolescente Chicas Para una muchacha Que le encanta Cuando se baña Poner olores Todo eso Huele riquísimo También trae Un chopstick De limón Y trae Una máscara Para cuando se duerman Puede ser un regalo Súper bonito Chicas O lo puedes quitar De su bolsa Y lo puedes vender Tal vez Puedes hacer otro Paquetito Tú y puedes utilizar La bolsa Para otra cosa Está preciosa So si alguien Lo quiere Chicas Mío UFO Six So you're gonna pay Six dollars For two Te van a venir Dos bolsas Como la que te estoy mostrando Con todo lo Lo que tiene adentro Trae El bath Jelly Trae El Bath Chicas Googlele Guys Háganle Google A veces Yo no sabía Que era esto Tampoco Chicas Ustedes Háganle Google Busquenlo Hay muchachas Que lo buscan Yo esto Lo vendía muchísimo También Chicas Estos Las muchachitas Como las adolescentes Lo buscan Mucho Muchísimo Huele riquísimo Lo malo Avientas A la tina Suelta un olor Y luego se pone De este color Chicas Yes guys So if you want To claim it Just say My UFO It's gonna be On special Only today If you get it You're gonna get Two pieces For $6 Two sets For $6 And they retail Starting at $10 And up It has It's a set It's a gift set Basically It has a bath bomb A bath jelly It has An eye mask And it also Has a lip balm It's basically Something that Is already Ready to purchase For somebody To give as a gift For someone Chicas So te están viniendo 1,2,3,4,5 piezas Y tú estás pagando $3 De que le sacas ganancia Le sacas ganancia Guys Vienen el lip balm Viene el jelly Bath jelly Perdón Viene el bath balm Y luego viene La sleeping Para que te duermas Para que no te de De un De un ovni Miren guys De un ovni Para que no te ¿Cómo se llama? Para que no te de el sol Si te encanta Dormir hasta tarde Y así para que no No te encandile el sol Chicas Si lo quieren Recuerden Vas a recibir Dos bolsas Como esta Por $6 Créeme Que le vas a sacar Muy buena ganancia Chicas Ahorita Que no hay Muchísimas cosas Guys Es bueno Tener algo así Trátale guys Por eso Guys Les estamos dando La opción Que nomás Te lleves dos So te estás llevando Solamente dos Para que tú trates Y mires que es algo Que se te va a vender Sol que lo quiera Comente Mio UFO You're gonna get two For $6 So te viene saliendo A $3 la bolsita Y esta la están vendiendo A $10 Si Rivera Yvonne Si lo tienes Chula del Belén So si alguien Lo quiere chicas Mio UFO También tiene Para que lo escaneen Chicas Para que miren Que lo están vendiendo Caro Ok guys So si alguien Lo quiere Lo puede pedir Comentando Mio UFO Unicorn Tiene Unicorn Marisela Morgado Marisela Morgado Unicornio Tienes la lista Ay Que rato Si Marisela Vamos con otro moño De Miki ¿Mostraste este? ¿Ya lo mostraste? No ¿Este? No ¿El de Pocidos? No Era el otro Era el otro Este Ajá Era ese Este lo mostré yo Sí ¿Esto sí ¿Esto sí? ¿Esto sí? ¿Esto sí? Ok Vamos con este Le vamos a poner Le vamos a poner Nana Fácil Rápido Se va a llamar Nana Ok chicas Mio Nana Mio Nana 24 moños Por tan solo 9 dólares Si ustedes Quieren Just Coment Mi Nana Para esas muchachas Que están pidiendo De 24 Más vale que lo agarren Ok guys Mio Nana ¿Verdad? Nana Nana Ok Mio Nana Chicas Como las niñas Les dicen a las abuelitas Mio Nana 24 moños Por 9 dólares El que lo quiera Mio Nana Hi María Mendoza Chula Ya tenía tiempo Que no te miraba María Ok chicas Mía Nana Mía Nana Chicas Se vende Súper Súper Bien Miren El color Oscuro Color rojo Color rosita Fuerte Y color Rosita Bajito Es algo Que se vende Súper Súper Bien El que lo quiera Hasta lo pueden usar Para decoraciones Chicas Miren que precioso Hermoso Está Miren esto El que lo quiera Comente Mio Nana Michelle Trejo Mio Nana Color oscuro Color rojo Color rosita Y color rosita Fuerte Chicas No se les olvide Mandar su lista Y mandar su pago Hoy Su lista No se pueden perder El regalote Que les vamos a dar Chicas No se lo pueden perder De verdad Así que manden Su lista Y manden su pago El día de hoy Que no se les olvide Mio Nana Guys No hay candy Boño Gina Ahorita no tenemos El candy Pero Quizá nos quede El Gina El Gina No Si Además hay dos Dos Ok Chicas Si alguien más Lo quiere Mio Nana Guys Más de veinticuatro Tenemos otro De veinticuatro Pero este creo Que lo utilizamos En Friday Ok Para Nana Apúntenselo Mari Mendoza Ceci Melara Gisela Espinosa Gata Liz Y Christine Gómez Tenemos este De veinticuatro También chicas Unas Dos Tres Cuatro Cinco Siete Ocho Nueve Nomás hay nueve Docenas De este Chicas Este está Perfecto Para decorarlo Este está A ver Donde quedaron Este está Perfecto Chicas Si tú le quieres Poner un brillo Si tú le quieres Poner algo Están Perfectos Para que los Decores Miren Ok Chicas Este se Llama Tommy El que lo Quiera Comente Mio Tommy Son Veinticuatro Moños Por nueve Dólares Y Mio Tommy Viene Verde Azul Rojo Chicas Le pueden Poner Un diamantito Le pueden Poner Algo Bonito Al medio Como algo Así Miren Le pueden Miren Chicas Ya le da Otra vista Miren El diamantito Que le puse El medio Ya le da Otra vista Si tú tienes Stickers Si tú tienes Piedritas Si tú tienes Cualquier Cosita Le puedes Poner Algo Al medio Y le da Otra vista Más Bonita Chicas Si tú Quieres Comenta Más Tommy Está precioso Sencillo Bonito Super Super Cute Mío Tommy El que lo quiera Las grandes Dorados Él Sí La Voy ¿Sabes qué? Él sí Mándanos un mensajito Chula Porque creo que Sí tenemos Pero nomás Hay una docena Pero viene Mixto Con otros Colores Ok El que lo quiera Comente Mío Tommy Está precioso Está precioso Si alguien lo quiere Chicas Mío Tommy Le pueden tomar Screenshot Y lo pueden pedir Después Si gustan Está muy bueno El nombre Está muy bonito Este Este Chicas Ya vamos a acabar Alright guys Vamos con otro anillo De acero inoxidable Ok Sorry No sé Que es mucho Ok Vámonos Chicas Este se va a llamar Este le vamos a poner Manita Chicas Mío manita Trae Diferentes diseños También Así como pueden ver Aquí Chicas It's gonna have Different ones It has elephants Trae Una Platita Platita Digo Una plantita Ya saben de cual Les va a llegar También Unos que dicen Amor Oh Miren Este trae Una coronita En medio Del corazón Trae una manita De Fátima También por ahí Trae la manita De Fátima Como pueden ver Miren que bonitos Están Remember These are Stainless steel As well Si lo quieres Comenta Mío manita Guys Mine manita It's nine dollars Per dozen And it's Stainless steel And it's gonna come With all of these Designs in them Trae una plantita Trae el elefante Mío manita Trae un corazón Que dice love Trae una manita De Fátima Un árbol De la vida Está hermoso Y te van a llegar En silver Y en gold Y nada más hay cuatro Se me olvidó Decirles Nada más hay cuatro Nada más hay cuatro Chicas No No son ajustables Rivera Son De size Son de cada size Te va a llegar Seis, siete Y ocho De size Ay ya me ruge La tripa La tripa Ok Ese era El Que rima Verdad Ok Ese era El Como se llamaba Manita Y nada más Habían cuatro Chicas Este Les de Tengo uno Similar Angie Maybe nos llegan El lunes Pero no estoy segura Chula Yo te dejo saber Oh This one's so cool Ya se acabó Verdad Ya Ok Chicas Creo que queda una más Para Manita Tengo a Itza Velázquez Karen Dove Michelle Trejo ¿Alguien más Lo quería Guys? Did anybody else Want The ring Guys There's one Left So Once again For the ring Manita I have Itza Velázquez Karen Dove Y Michelle Trejo Si alguien más Lo quiere Comente Mío Manita Ahorita Mismo Ahorita Vamos a enseñarlo A Lessie Nacob All right Guys Ok So quedó uno Chicas Luego sigue Este Muy hermoso También Se llama Love O amor Si le quieres Comentarlo Comenta Mío Love O mío Amor Miren Que hermosura Chicas Trae Butterflies Trae La palabra Love Trae Sun's Tale Estilos También Y a nueve La docena Trae Una calavera Chicas Para las que Se sientan Así bien Rock Bien Góticas Miren que Bonitas Mío Love Nine dollars Per dozen Guys And it's Stainless Steel As well Trae Un rhinestone En medio Trae Un delfín Trae El arbolito De la vida Otra vez Ahí Chicas Trae Mariposas Está super Súper 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 Si lo Quieren Comenten Mío Love Check It Out También Son De puro Stainless Steel And we Only Have Three Dozen Available Ladies Only Three Dozen Size Six Seven And Eight They Come This Is How The Sizes Look It Says Size Nineteen Right There But Remember That They Run A Little Bit Small So The Nineteen Which Is Usually A Nine Would Probably Be Like An Eight The Seventeen Which Is Usually A Seven It Could Possibly Be A Six Ahí Está Creo Que Sacabo Tres Ok Chicas Ok Chicas Love Tengo Aiza Velázquez Linda Ann Este Le Le Poner Enamorada Or In Love Guys You Guys Can Call It In Love Or Enamorada Están Hermosos Son Cuatro Piezas En El Paquete Chicas Four Pieces In The Pack And It Comes Like This The One In The Bottom Is Going To Have Like Cake Pops I Think Right Like Different Kind Of Desserts Mio Enamorada Or Mine In Love El Se van A Venir En Color Amarillo En Color Rosita En Color Morados En Color Blanco Rivera Y Bon Ahorita Te Digo Love Anillo Si Si Lo Encantaste Rivera Y Bon Si Lo Alcanzaste Ok Chicas Mio Enamorada Or Mine In Love If You Want To Claim It Nine Dollars Per Dozen You Are Going To Get A Total Of 48 Goals Te Anotate Mio Mio Que Preciosa Enamorada 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 Mio Mio Perla Mio Perla Call Mine Pearl Y Están Super Super Cute Guys Like We Said You Can Have Them Like A Low Ponytail Or High Ponytail Muy Muy Bonita Chicas These Are Called Perla Or Mine Pearl Mio Perla Or Mine Pearl If You Want To Claim It Sabes Que Me Encanta Como Por Ejemplo Las Muchachas Que Se Hacen La Media Cola Que Se La Hacen Arriba Se Les Mirara Super Hermoso Con Esta Cosita Si Chicas Check It Out It Has Rhinestones También Trae Piedritas Alrededor ¿Cómo Se llama? Mio Perla Nada Mio Perla If You Want To Claim It Just Say Mine Pearl Only Nine Dollars Per Dozen Guys A Nueve La Docena I'm Going To Try To Do The High ponytail A Ver Si Me Sale Si Mira Te Voy Aventando Detrás De Digo Mio Mio Perla Si Como Tipo Ariana Grande Creo Que No Me Agarra Mucho Pelo Yeah I Didn't Grab En Hair Así Como Cuando Te Ajá Así Miren Chicas It Looks Beautiful Estoy Tratando De Que No Se Me Caiga Si Quiero Claim It Just Mine Pearl Está Muy Bonita Y Te Vienen Así Todas En Este Mismo Color Vienen Así Una Colita Con Una Liga Y Luego Esta Ya No No Mi Chula Porque Esta No Es Pulsera Mi Amor Esta Esa No Me Cabe Maybe Para Una Niña Tal Vez Pero Este Es Es Específicamente Para El Pelo Porque Si Quedara Muy Floja Entonces Este No Apretaría Bien El Cabello So It's Tight It's Tight Para Que No Se Te Deslice En El Cabello Mio Perla Mine Pearl Póntelo En Tu Lista Michelle Alguien Estaba Preguntando Por Unas Pulseras De Navidad Esta Le Vamos A Poner Esta El Pandero Esta El Pandero Chicas Te Van A Llegar Diferentes Tipos De Diferentes Tipos Chicas De Pulseras De Navidad Muy Bonitas Hay Unas Que Te Van A Trader Corona Candy Canes Little Bells It's Gonna Have Silver And Gold In The Mix So De Todos Estilos Te Van A Llegar Silver Y Dorado I Mean Silver And Gold Por Ejemplo Este Es Del Mismo Estilo O No Se Trae Santa Claus Pero Te Van A Llegar Así También Con Cascabel Mio Pandero Si Llegar Trae Botas Mio Pandero Chicas Si Lo Quieres Mio Pandero Te Van A Traer Rodolfo El Reno También Y Snow Globe Mio Pandero Miren Guys Super Super Cute Mio Pandero Y Ahorita Vamos A Enseñar Unos Cuantos Moños Más Antes De Ir Chicas Si Hay Algo Que Tú Te Quedaste Con Ganas De Ver Entonces Mándanos Un Mensajito Y Con Mucho Justo Te Podemos Mandar Fotos Por Ejemplo Si Tú No Miraste Que Enseñamos Algún Producto A Veces Si No Enseñamos Un Producto Chicas Es Porque No Hay Muchos If We Show For You Know To Give The Option For Different People To Take That Item So Just Make Sure To Send Us A Message And We'll Send You The Pictures Of Everything That We Have Available In That Category That You Didn't Get To See You Could Do That As Well And Or You Could Schedule A Video Call For Tomorrow And We Add The Items That You Order Tomorrow We Can Dorado Unos Te Van A Traer Renos Otros Te Van A Traer Campanas Candy Canes Te Van A Traer Santa Claus Frosty The Snowman And Snow Coons As Well Okay Chicas Ahorita Tenemos Michelle Trejo Y Creo Que Alecina Co Verdad Si Para Pandero Tengo Ceci Melara Goli Sotero Y Michelle Trejo I Don't Know I Saw Alecina También Alecina 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 Chula Ahí Está Chicas Okay Vamos A ver Que otros Estilos Tenemos Así Con Moritos En Bebida Si Gina Te Mandamos Lo De Abajo Chula El Estante Nomás Alrighty Mis Ladies Este Es El Es que Le Pusimos Muchas Cosas Unicorn ¿Verdad? Si La Vamos A Poner Ay ¿Qué Le Pongo Le Vamos A Poner Sugar ¿Cómo Le Dicen Sugar ¿Cómo Se Lama? No Sugar Daddy No El La No Nieve El Candy No El El Que Es De Azúcar Cotton Candy Cotton Mio Cotton Candy Guys Ay Joder Es Chinga Madre Mio Cotton Candy El Que Lo Quiera Este Es Una Docena De Puros Moñitos Con Unicornios Adentro Y Son Bow Shakers Yo Quiero Sugar Daddy Dice Alessi No Sugar Daddy Mio Cotton Candy Te van a Llegar Doce Moñitos De Unicornios Y Traen Son Puros Movibles Son Estas Cositas Que They Shake In The Inside Y Te Vienen Con El Unicornio Chiquito Baby El Chiqui Baby Hola Yegua ¿Ves? Era La Yegua Y Te Van A Venir También Con El Unicornio Ya Grande Ya Crecido Ya Madurito Gracias Gina Mind Cotton Candy If You Want To Clip It Mind Cotton Candy Me encanta Gina Porque Ella Siempre Se Acuera Ay No Gina Como Le Haces No Toma Mucho Café Frío Nosotros No Mio Cotton Candy Guys Mio Cotton Candy Guys Mio Cotton Candy El Que Lo Queda O Mio Sugar Daddy Como Quiere Llamarle Sugar Daddy O Cotton Candy Pura Lentejuela Tool Guys Y Bowl Shaker Check it Out Ya Se Hambre Guys Yo Quiero Sugar Daddy Yo También Quiero Uno Si Si Encuentras Uno Me Avisas No 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 Te Avisa Porque Va Ser Para Ella Dice Porque Ya Los Vende Con El Mismo Nombre Mio Sugar Daddy I Mean Cotton Candy O Llego O Mio Yewa Guys Ok Chicas Tengo Para Yewa Dolores Lares Y Beatriz González Guys Dolores Lares Y Beatriz González What Time Is It Alguien Quiere Ver Estas Nomás Ok Tres Nomás Cleanie Evans Creo Cleanie If you Want This One Just Say Mio Le Vamos A Pon Cleanie Cleanie We Only Have Three Guys We Have Three Dozen Only Guys On This Zirconia Their Cubic Zirconia Traen Collares El Collar Y El Set De Aretes It Has The Set Of Earrings And It Also Has Going To Sell Really Really Good Cleanie Cleanie Estan Bien Bonitos Is Chicas Si Le Compras Una Si Le Compras Una Cajita Y La Pones In La Cajita OMG Guys Te Les Super Cute Guys It's Super Cute It's Really Cute And There's Only Three Cleanie Look How Brilla Yeah It's Circonia So Brilla Mucho Guys Ok Te Van Ganar Cleanie That's Why We Don't Show Things That We Only Have Two Or Three Do Because Then The Person That Wanted It Doesn't Get To Claim It Maybe He Didn't Like It Maybe Maybe All You're Right Maybe He Didn't It Didn't Tickle His Pickle All Right Guys Um Only There were Three Girls Only There were Three Ok Guys Alessi Naco Ok I'm going To How They Get Mari Mendoza Ok Chica So Nomás Alessi Naco Michelle Trejo Y Mari Mendoza That's It Oh My God I'm Sorry Cleanie You Know What I Have Another One Um Really Similar To That One I'm Going A Show You A Picture If You Want It I Go A Put It In Your Box Así Es Chicos Y Chicas Ok Guys This Is Also Very Blingy If You Guys Want To Claim It Just Say Mio Gotita Or Lagrimita 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 Chicas Is Super Blingy As Well It Has A Whole Bunch Of Sequence In There It Is That Hermoso Y Vienen As Si Lo Quieren Orden En Mio Lagrimita Or Mine Tears Ok Clean Evan Go Here Write It Down Miren Guys We Found Another One Mio Lagrimita Si alguien Lo Quiere Or Mine Little Tears Like Just One Tear Mio Lagrimita Mio Lagrimita Miren Que Bonito Estar Guys Con La Novedad De Que Ya Te Olvide O Van Miren Que Es Gorgeous Mio Lagrimita Si Lo Quieres Ordenar Es Super Amarillo 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 El color Amarillo El color Rosita Rosita Bajito Y Blanco También Si alguien Lo Quiere Chicas Mio Lagrimita Or Mine Tears En Que Quieren Para Que Sea Por Última Chicas Ya Nos Vamos A Ir El Que Lo Quiera Mio Lagrimita Mio Lagrimita Chicas Tengo Alessi Nacop Alguien Más Lo Quiere Lina Ann There's More ¿No te Salieron? No Ok A ver Espera Beatriz González Ajá Alessi Nacop Linda Ann Gelateno Ok Y I thought I saw Somebody else Yeah That's it Alrighty Ok Chicas Giselle Espinosa Si Quieres Mándanos Un Mensaje Chula Tenemos Otros Moños La Picada Ya La Enseñamos ¿Verdad? Aquí Ya La Enseñamos Oh El Cupcake Esta Esta No Hemos Enseñado El Cupcake No Hemos Enseñado In A Oh El Cupcake S S Chicas Va a ser El Último No Mari Mendoza Hoy Nomás Es Un Live Chula Ok Gracias Este Ya se Esta Acabando Guys If You Guys Want To Claim It Just Say Mine Cupcake Se Va A Acabars Mio Cupcake Chicas Para La Lagrimita Nomás Estaba Lessie Nacop Linda Ann Y Beatriz Gonzalo Mio cupcake Chicas It's The last few dozen That we have available If you want to claim it Say mine cupcake Mio cupcake Mio cupcake Mio cupcake It's so weird when you haven't heard a word before and then it turns out to be a common word It's like what? Mio quequito o Mio cupcake Mio cupcake Ahí está chicas I'm not Mio cupcake Quien sabe por qué Maybe it depends a lot of where you're from, right? Like I'm all Yo soy del sur de México para allá no nada que ver Mio quequito Mio cupcake Me encanta que cuando yo le digo algo todo me cree Me encanta Esa es mi debilidad Mi punto débil es que soy bien Como se dice esto y le digo I'm really gullible Hasta mi marido se ríe Dice Dice Es que esta muchacha es bien mentirosa She's the bull who cried wolf Cuando después me quiere decir algo en serio Ya no le creo nada Desgraciada Mio Cupcake Ok chicas I have for cupcake Miguel Soler Giselle Espinosa Mari Mendoza Y te apunte dos veces Giselle One more time guys For cupcake Miguel Soler Giselle Espinosa Mari Mendoza Si alguien más lo quiere Diga amigo quequito Diga amigo quequito Mio quequito Yo soy bien Es que eres bien obediente Dice Glendie Por no decir otra cosa ¿Verdad Glendie? No obediente Mio Créame que obediente no es Créame eso Cupcake Ok guys Ahora si quien está listo ya para irse al sorteo Vamos a ver quien se ganó ¿Cuál era el regalo? Era este ¿Verdad? Este es el premio de la chica que se va a llevar hoy el premio mayor del sorteo Por haber pagado Este Ay wey ya me rayé la cara Se me olvidó que traía maquillaje Por haber Hecho su pago el mismo día Si tú quieres entrar A participar en el sorteo del próximo live Que va a ser el viernes Lo único que tienes que hacer es hacer tu pago hoy mismo Chicas Recuerden que las primeras que pagan Son las primeras que se van sus pedidos Y Este Todavía tienes chance de agregarle a tu caja Pero tienes que comunicarte con nosotros Si quieres programar tu videollamada para mañana Y si no chicas Entonces si se cierra la caja Y este Y ya nada más Y cuando entre tu pago se manda Tienes Más tardar chicas Mañana para mandar tu pago Porque recuerden que el viernes empezamos de ceros otra vez Con nuevas cajas Chicas Guys Ok Ahí les va No les vamos a enseñar Que se va a regalar El viernes Porque va a ser una sorpresa Que no se lo pueden perder La que no mande su pago Y la que no mande su lista Se la va a perder A perder Miren chicas Esto es Todo lo que va a traer el premio del día de hoy Te traen delineadores Te traen esponjas para maquillaje Para delinearte las cejas Te traen pulsteras Te traen mascarillas Te trae un primer De los que cuestan 40 dólares Se les echaron ahí Este Mascarilla también para el cabello Por si traes el cabello requemado como yo So Más Trae más cosas Chicas Trae más cosas Pero esto se lo va a llevar una personita Si tu mandas tu pago hoy Se te manda un numerito Y entra al sorteo Que se va a hacer el día viernes Chicas Déjenme decirle que no se pueden perder El regalo del viernes Guys De verdad que se lo van a lamentar Si ustedes no pagan el día de hoy Y no mandan su lista el día de hoy No les vamos a poder mandar número Y no vas a tener la oportunidad De ganarte eso Que no podemos decir Pero créanme que les va a valer Vale la pena chicos Así es guys ¿Quién está listo? ¡Woo! Let's do this Ahí va Voy a hacer a los ojos guys Ok ya ¿Lista? Ya Ok ahí va Ya porque no Número 133 133 133 A ver It belongs to Ay mi panda Estamos a ciento A ciento veintisiete A diez veintisiete ¿Verdad? Sí Ok Es esta chica Ella ¿Verdad? No sé No El número lo puse Es que sale Sale 133 133 guys ¿Quién lo tiene? ¿Con qué nombre ordena? Oh Ah 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 No Hillary Hillary No Algo con ríos ¿No? No sé Es que chicas Nombran Yo sé que muchas de ustedes A veces no Nombran A mí Perdón Piden con otros nombres Guys Oh ya Ya me acuerde ¿Ya te acuerdas? Ya Y ahí te vas Ok 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 Chicas Chicas Ok Esta persona Fue la ganadora Del día De hoy Tuvimos que buscar su perfil Porque recuerden Hay muchas chicas Que usan dos perfiles Uno Con su verdadera identidad Y el otro Con la identidad Undercover Con el que hace el negocio Cuando no quieren que Alguien más Que no revele Revelemos su identidad Es lo mismo Porque Esta persona fue la que Ganó el día de hoy Tiene hasta el final del día Para reclamar Felicidades 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 Hoy ganaste Felicidades 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 Hayley Hayley Felicidades Mi chula Tu ganaste el día de hoy Chicos Aquí les protegemos Su identidad Así es Muchas gracias 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 a todas las chicas Recuerden No se pueden perder El premio Que se va a estar dando El próximo viernes Bueno este viernes Chicas Créanos Que les conviene Es un premio Muy bonito Siempre le ponemos Mucho esfuerzo A los premios Pero ahora Le vamos a echar más Y por eso Lo dejamos así Chicas Para que ustedes No duerman Pensando que es Así que lo único Que tienes que hacer Para tener la oportunidad De llevarte eso Es mandar tu pago El día de hoy Junto con tu lista Y te damos Un número Chicas Que tengan bonito día Recuerden Mánden sus paguitos Mánden sus listas Si quieres agregar Puedes irte a la página Melohosto.com Agregar de ahí Programar tu videollamada O si quieres Una que otra foto Nada más Entonces pídenos Fotos y te la mandamos Que tengan un bonito día No parezco Katrina Parezco panda Mira Parezco un mendigo panda That's how I felt When I was doing my makeup I was like I look like a panda Adiós chicas Que les guste Hasta luego Bye Bye chicas Bye It's hot